Por la noticias, con Jaime Núñez. Regresamos. Hay una particularidad porque estas casas que se llegan a convertir en museo tienen una historia muy, pero muy particular que vale la pena conocer. Así que Jesús, ¿de qué se trata en esta Semana Santa? Es otra de las muchas opciones que tiene México en el ámbito turístico. Muy buenos días, queridos viajeros. El día de hoy les traemos un top en 10 hogares mexicanos que se convirtieron en museos gracias al amor al arte de sus propietarios. En el número 10 tenemos la casa del poeta Ramón López Velarde, ubicada en la colonia Roma de La Capirucha. En esta casona porfiriana pasó sus últimos años el poeta zacatecano, autor de La Suave Patria. Hoy es uno de los puntos de reunión más importantes de los literatos y alberga las bibliotecas de Efraín Huerta y Salvador Novo. Un verdadero lujo para los amantes de las letras. En el número 9 tenemos la casa fuerte de Emilio Belindio Fernández. Antes de convertirse en museo, esta singular inconstrucción coyocanense era ya toda una leyenda. Ahí se reunían y llegaron a vivir los más cercanos colaboradores del afamado director de la época de oro del cine mexicano. Después de su muerte, la casa ha figurado como locación de muchas películas y puedes visitarla cada 15 días. En el número 8 tenemos la casa Alvarado, ubicada en la calle Francisco Sosa. En esta hermosa edificación vivió por mucho tiempo la antropóloga Celia Nutal, quien la dotó de su singular jardín. Tiempo después, Octavio Paz pasaría sus últimos años en ella. Actualmente es la sede de la Fonoteca Nacional y el jardín sigue siendo una rechulada. Recorre sus salones y asómate al pasado. En el número 7 tenemos la casa de José Alfredo Jiménez. Enclavada en el centro del pueblo mágico de Dolores, esta casa colonial vio nacer y vivir su infancia al hijo del pueblo, uno de los mejores compositores mexicanos. En ella puedes apreciar muchos de sus objetos personales y visitar el peculiar mausoleo erigido en su memoria. Mientras cantas, claro, está Caminos de Guanajuato. En el número 6 tenemos la casa estudio Luis Barragán. En este lugar, ubicado en las cercanías de Tacubaya, vivió hasta su muerte uno de los más aplaudidos arquitectos mexicanos. Al día de hoy se conserva tal cual la dejó y es una muestra perfecta de su talento. Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, el hogar de Barragán te dejará boquiabierto. En el número 5 tenemos la hacienda Panoaya. Cerquitita de los volcanes más famosos de México, en Amecameca, se encuentra la hacienda que fuera propiedad del abuelo de Juana de Asbaje. Sor Juana para los lectores. En ese lugar pasó su infancia la décima musa, aprendiendo a leer a escondidas en la biblioteca de su abuelo. Además de esto, vale la pena admirarse con la belleza de todo el lugar. En el número 4 tenemos el Museo Casa Diego Rivera. No es la casa estudio de Altavista, ni el Anahuacali de Santa Úrsula, sino el lugar donde naciera el famoso muralista, ubicado en Guanajuato. La que fuera su casa familiar y de infancia, se engalana hoy con más de 175 obras de Rivera, entre cuadros y bocetos. Un orgullo para Guanajuato y, por supuesto, para todo México. En el número 3 tenemos la Casa Azul. Por supuesto, no podía faltar la casa de Frida Kahlo, que alegra las calles coyacarenses con su azulísima barda. En ese lugar nació y murió la más afamada pintora mexicana, e incluso llegó a vivir ahí con su esposo, don Diego Rivera. Los amantes de la obra de Frida no se cansan de visitarla e imaginar al artista vistiendo sus bellísimos vestidos. En el número 2 tenemos el Museo Dolores Olmedo. Dolores Olmedo, más que artista, fue una gran coleccionista de arte. Una de las mayores colecciones de la obra de Frida y Diego le pertenecía y decoraba su casa de Xochimilco. Hoy su hogar es un espacio dedicado a la pintura y a la naturaleza, como tan bien lo fue mientras su dueña vivía. Y en el número 1 tenemos la Casa de la Bola. En esta casa cercana al parque que le da su nombre vivió Antonio Hangenbeck y de la Lama. Viajero incansable y coleccionista de arte y antigüedades, cada mueble y cada objeto tienen una historia que contar. Visitarla es un auténtico viaje al pasado. Antes de morir, Hangenbeck manifestó su deseo de que esta y otras dos haciendas de su propiedad se abrieran al público. Pintores, literatos, cineastas, arquitectos y coleccionistas, otrora hogares de estas personalidades, hoy nos muestran que además de personajes históricos, eran de carne, hueso y corazón. Déjense atrapar y viajando que es el hundio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!